Han pasado 10 meses después de lo sucedido con la muerte de Emilio y Toño. Mi nombre es Antonio, soy el agente de policía enviado para resolver el caso de Doña Eticia, quien ahora es conocida como la Bruja Come Niños. Voy rumbo a Tula donde se dieron los hechos. Una vez que llegue al pueblo me registre en un hotel cercano, bueno me dirigiré a la casa de estos chicos Emilio y Toño. El agente Antonio se dirigió esa tarde a la casa de la señora Meliá y el señor Pepe. Ellos eran los padres de Emilio y Toño. ¡Toc, toc, toc! Muy buenas tardes, soy el agente Antonio. Hace 10 meses recibí una denuncia en protocolo de investigación contra el asesinato de sus dos hijos. La señora Meliá se sorprendió a ver a aquel hombre y le dijo, Sí claro, por favor pase. Mi esposo no está en casa, ahora llegará muy tarde del trabajo. No se preocupe, creo que usted me dará la información que busco. ¿Me permite entrar a las habitaciones de sus hijos? No haré nada malo, solo huir o echar un vistazo. Sí claro, adelante, puede pasar. La habitación de Emilio estaba bastante desordenada y con bastantes videojuegos a la vista. La habitación de Toño estaba muy ordenada, parece que este chico era muy inteligente. Vaya si que estos chicos de verdad son hermanos. Bueno pues Emilio se ve que le gustan las cosas paranormales y de fantasmas, ahora se ve porque entraron a casa de Doña Leticia. Después de haber tomado algunas muestras salí del lugar y por supuesto días gracias a Doña Meliá. Ahora me dirigiré a la casa de Eña Leticia la señora que asesió a Toño y a Emilio. Esta casa estaba a un costado de la casa de Doña Meliá. Pero que casa más extraña parece quemada y abandonada, entraré veré que hay dentro. Rayos. Pero que olor más asqueroso huele horrible. Aquel olor era repugnante como a cuerpos calcinados, carne quemada y putrefacción. Vaya pero que casa más rara aún estando quemada, se pueden notar símbolos muy extraños. Parece que la señora Leticia era bruja aparentando lo que se ve, veré la cocina. Esta señora si que estaba demente, cocinaba animales ya que pude encontrar pedazos de carne de animales en su refrigerador. Que asco joder. Creo que veré las habitaciones. Aquí se supone que dormía la señora Leticia. Esos crucifijos estaban volteados al revés. La cama parece estar muy sucia y quemada por el incidente. Encontré cajas con brujería amarrés, pociones, perfumes, listones, y hasta cáneos. Sepa Dios si son de animales o hasta cáneos humanos. Que señora más rara. Veré la otra habitación. Eme, 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 eme. Esta parece estar cerrada, trataré de abrirla. Pero que mierda es eso? Esta historia continuará.